La chica de rojo Como me gusta cuando me mira Con esos ojos que me iluminan No, no puedo más La tengo, la tengo que conquistar No, no puedo más La quiero, la quiero de verdad La chica, la chica de rojo Se acerca y me pone nervioso La chica, la chica de rojo Sonríe y me vuelve loco La chica, la chica, la chica La chica de rojo La chica, la chica, la chica La chica de rojo ¡Qué bonita que es! La chica, la chica de rojo La quiero, la quiero de verdad La chica, la chica de rojo Se acerca y me pone nervioso La chica, la chica de rojo Sonríe y me vuelve loco La chica, la chica, la chica La chica, la chica, la chica La chica de rojo La chica, la chica de rojo Se acerca y me pone nervioso La chica, la chica de rojo Sonríe y me vuelve loco La chica, la chica, la chica La chica de rojo La chica, la chica, la chica La chica de rojo No, no puedo más La tengo, la tengo que conquistar No, no puedo más La quiero, la quiero de verdad La chica, la chica de rojo La chica, la chica, la chica de rojo